En este momento me encuentro en uno de los cementerios locales buscando los materiales que necesito para todos los trabajos que ustedes están necesitando. Recuerde suscribirse a mi canal, visitar mis perfiles en todas las redes sociales, conocer más de mí, de mi trabajo para que podamos tener una experiencia más amena el día en que empecemos a trabajar y usted vea todos los resultados que yo voy a generar para usted. Mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactado y conjurado de Colombia y recuerde que aquí el único límite es su imaginación.